Mucha tele, ¿no? No hacíamos tele, pero compartíamos mucha tele. ¿Iban mucho a la tele? Sí, íbamos mucho. Bueno, éramos personajes... Él, por supuesto, mucho más que yo, pero éramos personajes de la era de intratables y de los grandes debates en televisión. ¿Y a vos qué te llamó la atención de Javier, tanto como para que le mandes un tuit cuando termina el programa? Porque era una persona distinta. Era una persona distinta... ¿Viste esas personas que cuando uno las ve por primera vez te das cuenta que tienen algo que el resto no? Ajá. Y nada, más allá de que lo hice porque, como te decía, lo hacía con todos los que, por una cuestión de respeto, lo hacía con todos, pero era el único personaje nuevo que conocía que sabía de lo que estaba hablando. Ya hablaban de... Lo cual de por sí es muy triste, ¿no? Porque todo lo demás te dabas cuenta en la tele que había mucha berretada, ¿no? Claro. Un nivel muy bajo. Y él era diferente. ¿Ya hablaban de liberalismo, de ser libertarios en ese tiempo? No, íbamos a la tele a defender la ciudad de la libertad. Ajá. Sí, sí, claro. Lejos estaba esto de estar de este lado del mostrador, ¿no? Pero sí, sí, hablábamos... Íbamos a eso. Íbamos precisamente a destruir el discurso progre, el discurso de la izquierda. Claro. Que siempre consideramos, digamos, que era el gran cáncer de la Argentina. Eran las ideas de izquierda. Y de hecho, bueno, cuando vos ves... Siempre decían que éramos unos exagerados, ¿no? No solo Javier, digo, otro montón de gente que iba a los medios a defender las ideas de la libertad sin ningún tipo de doble intención y que hoy de hecho lo siguen haciendo. Y cuando ves que todo terminó con un país absolutamente pobre, lleno de inflación, con salarios paupérrimos, con jubilaciones magras, te das cuenta que efectivamente teníamos razón. Claro, claro. Que la vieron, como dicen ahora... Sí, es una pena porque en definitiva lo que uno hubiese querido es estar equivocado, ¿no? Sí. Porque la verdad es que a nadie le gusta que un país haya empobrecido, no importa las causas. Seguro. A nadie le gusta, pero bueno, pasó porque si tiene cuatro patas, cola y hace guau guau, es un perro. Y acá era bastante obvio lo que estaba pasando con el vaciamiento de la Argentina. Claro. Y vos estas ideas liberales, libertarias, las traías de tu familia. Hablame un poco de tu familia, quiénes son tus padres. Mi familia es... Mi familia tenía... Mi parte paterna eran radicales fanáticos y mi familia materna, pero...